Alqueva Jamón y Salud, el sabor de la dehesa extremeña, jamones y embutidos ibéricos. Somos productores, ganaderos y fabricantes, lo que nos permite controlar al 100% la calidad de estos para la satisfacción final de tu paladar. Descúbrenos en Calle Nueva, número 22, en San Pedro de Alcántara, teléfono 951-1368-52 o el 680-57-1363.